Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Oppo Reno5. Para eso hay que abrir una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo ajustes. Ahora pulsamos aquí a la izquierda el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente y pulsamos aquí arriba a la derecha estos dos puntos y pulsamos pantalla dividida. Ahora elegimos la segunda aplicación, por ejemplo mensajes y ahí está, como ves ya puedes usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí hay que simplemente sujetar aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!